Claro, entonces ustedes van a esperar, están esperando a que la oposición reflexione, no habrá ninguna acción del gobierno. Bueno, ya la tomamos, se creó la mesa, está el espacio ahí y no es un espacio del gobierno, es un espacio del país. Los partidos no le están dando la espalda al gobierno, le están dando la espalda al país porque le están diciendo que no quieren un Ministerio Público Independiente, por ejemplo, fijado en la Constitución, que no se permita nueva vez en la República Dominicana que un compañero de una organización política pueda ser nombrado en un puesto judicial tan importante que emane de la sociedad y aquellos que dicen que no es necesario, claro que es necesario porque si no fuera necesario en el pasado fuera imposible haber nombrado miembros del Comité Central del PLD en el Ministerio Público. Entonces, si es necesario hacerlo constar en la Constitución para de aquí en adelante lo que el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho por conciencia personal, el primer presidente que ha dicho yo no quiero tener influencia en el Ministerio Público, yo no quiero tener el recurso de la llamada al procurador o la procuradora y con generosidad le ha dicho al país vamos a nombrar una persona independiente del poder político y así ha sido. Entonces, el país lo ha visto como una conquista a preservar y esos partidos que se alejan del diálogo le están diciendo al país no, no queremos eso en la Constitución. Queremos que quede igual para cuando, si volvemos, repetir lo mismo que hemos hecho siempre. Eso no podemos permitirlo. Nombrar derechos. Nombrar derechos.